El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado que a pesar de que el mal estado de la mar, concretamente la jornada del domingo, obligó a izar la bandera roja de prohibición del baño, hubo varias personas que no hicieron caso del aviso y se internaron en el agua. La resaca arrastró a varios de ellos y los socorristas de Socoservice tuvieron que intervenir poniendo en riesgo sus propias vidas. Para el primer edil resulta una verdadera irresponsabilidad meterse en el agua con bandera roja. Se pregunta qué pasaría si no tuviéramos a los socorristas para resolver estas situaciones. Desde el ayuntamiento quiere destacar su labor y agradecerles todo lo que hacen para que tengamos un verano sin incidentes graves. En cuanto a los bañistas les ha pedido que respeten sus indicaciones y sobre todo que no entren en el agua con bandera roja. Resulta increíble que todavía haya que decir estas cosas pero parece que hay personas a las que algo tan obvio no les entra en la cabeza. En similares términos expresó el teniente de alcalde delegado de seguridad ciudadana Juan Manuel Ordóñez. Manifestó que el domingo hicieron público el rescate de una persona en la playa de Torreguadiaro pero no fue el único que realizó el personal de Socoservice en ese día de levante tan fuerte. El edil reiteró su agradecimiento a los socorristas por la gran labor que hacen y por su capacidad de sacrificio y volvió a pedir a la población que respete la bandera roja. Dijo que bastantes problemas tenemos con evitar contagios de COVID para que además haya personas que sigan sin atender algo tan básico que sabemos todos como que con bandera roja no hay que bañarse. Según informa Socoservice la playa en la que se produjeron más intervenciones fue la de Torreguadiaro donde los socorristas realizaron cuatro actuaciones todas ellas de rescate de personas arrastradas por el oleaje y que no habían hecho caso a la advertencia de la bandera roja. Concretamente se rescató a una menor de 15 años, a una mujer de 40, a un hombre de 45 años y a una menor de 12. Los otros dos rescates de la jornada del domingo se produjeron en la playa de Puente Mayorga y fue una mujer de 39 años y en la playa de Soto Grande otra mujer de 67, ambas arrastradas por la corriente. El resto de actuaciones del fin de semana se tradujeron en asistencias sanitarias del equipo de Socoservice donde la mayor parte de las intervenciones se centraron también en la playa de Torreguadiaro. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.